Estas son las más leídas de telereportaje del martes 5 de junio. El socio fundador de Lantia Consultores, Eduardo Guerrero, alertó que en Tabasco hay un crimen organizado potente. El cártel Jalisco está en 11 municipios, el cártel del Golfo opera en 8 demarcaciones y el cártel del Pacífico en centro. El gobernador Arturo Núñez rechazó el asentamiento de cárteles en Tabasco, como se dijo ayer en un foro del candidato del PRD. No tenemos un registro de una presencia, digámoslo así, sistemática, regular de los cárteles. Su nombre fue ejecutado sobre el tramo de la vía Tecolutilla en Comalcalco, cuando viajaba a bordo de su vehículo. Los primeros reportes indican que le dispararon desde un vehículo que fue visto por la zona. El representante electoral de Morena, Mario Yergo, anunció que su partido presentará una queja antelina en contra de quién o quiénes resulten responsables por las llamadas masivas que se realizaron en contra de Andrés Manuel López Obrador. La SCT reveló que está en análisis el incremento del pasaje en diferentes modalidades y las unidades de taxis. Se definirá antes que concluya este año. Hoy se llevaron a cabo las pruebas correspondientes para lo que será el segundo debate rumbo a la gubernatura del Estado. Los candidatos de Morena y Nueva Alianza se toparon en la sede del segundo debate y se saludaron.